El fracaso más grande no es cuando terminas una relación o cuando te terminan en una relación. El fracaso más grande empieza cuando te arrepientes de haber amado a esa persona en aquella relación. Como siempre he dicho, no debes arrepentirte porque cuando amas de verdad y aún así te fallan, entonces tú te quedas tranquilo porque amaste de verdad.